También en Tabasco, la Secretaría de la Defensa Nacional aplica el plan DN-3E para apoyar a la población afectada por Delta y los frentes fríos 4 y 5. Elementos del ejército fueron desplegados en las zonas más afectadas. Realizan diferentes actividades para apoyar a los damnificados por las inundaciones. Se va a regresar el vehículo, Diego, para que lo mantengan abiertos. Y el reporte desde Tabasco lo tiene mi compañero Francisco Santana, enviado especial de Noticieros Televisa y Foro TV. Francisco, buenas tardes, te saludo con gusto. Adelante. Igualmente, Santos, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes para todos. Estamos transmitiendo en vivo desde la colonia Providencia. Te la voy a mostrar desde la ciudad de México, donde habitan 50 familias, Santos. Lo notarás que estamos por el lado derecho de la pantalla. Se va a alcanzar a apreciar el Grijalva, que es un caudaloso río, mientras que del lado izquierdo está la laguna Majagua. Y déjame decirte que aquí también lo que estás viendo en otra toma de esta pantalla es el vertedero de agua que se da precisamente porque fue tal la cantidad de lluvia que se registró la semana pasada que durante seis días estuvieron inundados en este estero y todavía ahorita, después de seis días, sigue saliendo agua de la laguna Majagua para finalmente caer hacia el río Grijalva. Lo que tú también observas en este momento es como unos guajolotes buscando secarse porque están todavía húmedos, pues permanecen en esta pequeña barda de unos chiqueros que hay aquí, propiedad de algunos de los vecinos. Déjame decirte que estas 50 familias que permanecen en este estero, pues ya estaban acostumbrados siempre a tener grandes volúmenes de agua. Viven en medio de dos cuerpos de agua, pero estas lluvias que pasaron nos comentan que fueron muy fuertes y también comentarte que hace un rato estuvimos en la zona centro, en el municipio de centro de Tabasco y los caminos están bastante dañados. Hay, por ejemplo, socavones en diferentes lugares e igual que aquí hay corriente en diferentes partes de la carretera que conducen a ese municipio, al municipio centro de Tabasco. La gente que vive en diferentes ranchos ha decidido no salir y permanece en medio del agua. También observamos cómo hay caballos y hay diferentes tipos de ganado que están en medio del agua y que buscan qué pastar sin conseguirlo, porque fue tal la inundación que durante seis días se echó a perder el pasto y toda la hierba que consumían estos animales. Así se está viviendo en Tabasco, todavía va para largo. Hay una conferencia de prensa en un rato más. Estaremos puntualmente asistiendo a ella para ver cuáles son las cifras, si se modifica esa cifra de 600 mil personas damnificadas, si se mantiene o qué es lo que se comenta en esa conferencia de prensa Santos. Bien, Francisco, pues muy buenas tus imágenes del dron de Televisa, Francisco, que nos dan una idea de la magnitud de estas inundaciones. Y hay que recordarle al público que Villahermosa, pues prácticamente está en una zona baja, está por debajo del nivel medio del mar. Fíjate que en ocasiones está a un metro arriba del nivel del mar y eso ocasiona que, por ejemplo, el Grijalva, que viene desde Chiapas y desplaza enormes volúmenes de agua, Antier traía 1.076 metros cúbicos por segundo, llega y topa con las aguas del Golfo de México y como son mareas altas en esta época del año, el Grijalva sube y todos los cuerpos de agua que desembocan al Grijalva, pues también batallan para descargar toda esa agua. Es lo que está sucediendo, la zona de Pantanos de Centra, tú la conoces, Santos, es maravillosa, pero son zonas de humedales, en el mejor de los casos, zonas pantanosas con hermosas parvadas de garzas blancas, grises y azules que de verdad, Tabasco es un ED. Así es, Francisco. Estaremos al pendiente. Gracias por el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Gracias, Francisco.